Oh Señor, invitamos Señor que tu gloria y tu presencia llene este lugar Señor Tu pueblo Señor, nos humillamos en esta mañana y declaramos que te necesitamos oh Dios We need you Lord, the people who are called by your name are here and we humble ourselves this morning and we cry out for you Clamamos a ti Señor, no por algo, pero por ti, te necesitamos a ti We need you Lord, more in our life, more in control of our life Te necesitamos Señor que tu tomes más control de nuestra vida, de nuestras mentes Worthy, worthy, worthy to receive the praise Holy, holy, holy You're the Son of God Worthy, 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 worthy to receive the praise Holy, holy, holy You're the Son of God You're awesome, God of power, Lord of glory Come and fill this place You're the Son of God You're the Son of God God of power, Lord of glory Come and fill this place preached in nominations, here right ok Oh, 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 oh Jesus Fioniere, x abundices Oh, 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 oh Oh, 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 oh De adoración Santo 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 Tú eres hijo de Dios Tú eres santo Poderoso Dios de gloria Llenas de lugar Tú eres grande Poderoso Dios de gloria Llenas de lugar Tú eres grande Poderoso Dios de gloria Llenas de lugar Oh Dios Tú eres santo Eres digno Tú eres santo Te damos gloria Te damos honra Te damos gracias Señor Gracias 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 Por quien eres tú Gracias Gracias Le damos gracias 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 Por Jesús Señor Grande Santo Gloria Gloria Llenas de lugar Grande Santo Gloria Llenas de lugar Llenas de lugar Llenas de lugar Llenas de lugar ¡Gracias por ver el video! Digno, digno, digno de adoración Santo, Santo, Santo Tú eres Hijo de Dios Digno, digno, digno de adoración Santo, Santo, Santo Tú eres Hijo de Dios Tú eres grande, poderoso Dios de gloria Te llenas de lugar Digno, digno, digno de adoración Digno, digno, digno de adoración Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Tú eres Hijo de Dios Tú eres grande, poderoso Dios de gloria Digno, digno, digno de adoración 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 Dios de poder Señor de gloria Digno, digno, digno de adoración Digno, 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 digno Digno, digno, digno Digno, digno, digno Digno, digno, digno 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 Amén.